Pido a la luna cada noche Y en mi sombrera quietud riego mis besos al sendero que andas tú Para enredar mis ansiedades a tu sombra Con este labio que te llama que te nombra Riego mis besos al sendero que andas tú Sin que lo sepas tú Te pinto entre mis sueños como diosa Vestida la mitad estrella en rosa Vestida con azar de juventud Sin que lo sepas tú Construyo mis anhelos en tu risa Si al fin y al cabo marcas con la brisa Ignoras todo lo que inspiras tú Y en mi sombrera quietud riego mis besos al sendero que andas tú Para enredar mis ansiedades a tu sombra Con este labio que te llama que te nombra Riego mis besos al sendero que andas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Te pinto entre mis sueños como diosa Vestida la mitad estrella en rosa Vestida con azar de juventud Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Construyo mis anhelos en tu risa Si al fin y al cabo marcas con la brisa Ignoras todo lo que inspiras tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Gracias por ver el video.